Bienvenido, bienvenida a tu canal BodyDharmaCuerpoCristal. Siéntate en tu lugar íntimo con una hoja de papel y analiza un momento tus deseos más profundos de esta vida antes de anotar algunos de ellos. Puedes, por ejemplo, pedir abundancia y prosperidad en el área material y espiritual, el amor y la amistad auténticos, la libertad de ser tú mismo de verdad, de expresarte de manera creativa y de crecer espiritualmente y de probar la beatitud divina. Dice en voz alta, dí en voz alta, me concedo hoy permiso para realizar las elecciones que siento alineadas con mis intenciones más profundas. Me perdono por todas las veces en las que he elegido lo que mis intenciones profundas habrían apoyado. Perdono a aquellos que me han retenido, aún sin haber tenido la intención de dañarme, y elijo utilizar ahora el discernimiento para crear mis experiencias de vida tal y como deseo y espero que sean. Pido a Kuan Yin que toque esta flauta fogosa para que pueda desmontar las ilusiones y conocer la verdad y que así sea. Esta es una meditación de la Kuan Yin, unas cartitas muy bonitas que me gustan y hoy he querido transmitiroslas. Y ahora comentario del canal. Si nosotros estamos en coherencia y tenemos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos está alineado, ya no tenemos excusas. No podemos darnos excusas de miedos que están internos. Por tanto, como el cuerpo es como un carruaje, el carruaje es el cuerpo, el que conduce el carruaje es la mente, el pasajero del carruaje es el alma, y los caballos son las emociones, pues lo que tenemos que hacer es conducir el carro, el carruaje de una forma correcta. Si es que los caballos van donde tú quieres, no se van desbocados hacia un desfiladero y tienes un accidente. No, van a donde tú quieres. Por tanto, esta es una manera con nuestro ser de hacer música, porque todo funciona a la perfección. Tengo la intención correcta. ¿Para qué quiero esto? Y ahora me alineo con la acción. Si tengo esta acción, ¿tienen armonía con lo que quiero y con lo que siento que quiero y que va a beneficiar a los demás? Por tanto, solo puede haber un resultado correcto porque el universo está vibrando en armonía conmigo porque es la vida misma. ¿Veis? Ahora en primer vera todo está saliendo precioso y en otro hemisferio están cayendo las hojas. Y todo esto es una resonancia del universo, una alineación con las leyes divinas que funciona a la perfección. No hay ninguna manera de equivocarte. Por tanto, revísate. Siéntate con ese papel y revisa cuáles son tus intenciones, cuáles son tus deseos. ¿Qué es lo que realmente está vibrando dentro de ti? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y ponte en marcha, alineado con eso, observando la mente. Y sin mente, sin espíritu y vacío. El espíritu son las memorias. Sin mente, sin espíritu vacío. Eso es la neutralidad. Estar vacío permite llenar con todo. Así que te invito a reflexionar sobre esto y a hacer comentarios en el canal si te gusta y que es lo que te gustaría. Y nos vemos en otro momento. Compártelo, dale un like y suscríbete si todavía no lo estás y nos vemos. Chao.